Josué capítulo 17 versículo del 14 al 18 Amén Así dice la palabra del Señor Josué capítulo 17 versículo 14 Y los hijos de José hablaron a Josué Diciendo ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora Y Josué le respondió Si sois pueblo tan grande Subid al bosque Y hacéos desmontes en la tierra de los fereceos y de los refahitas Ya que el monte de Efraín es este hecho para vosotros Hermano y no crea que el monte de Efraín era pequeño El monte de Efraín era un monte gigante Decimos en México un monte No, 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 no de miedo Era un monte tremendo Pero a un pueblo tan grande y bendecido por Dios Hasta el monte más grande le quedaba chico Vaya recibiendo palabra desde esta hora en el nombre de Jesús Sigamos leyendo Versículo 16 Y los hijos de José dijeron No nos bastará a nosotros este monte Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura Tienen carros errados Y los que están en Betseán y sus aldeas Y los que están en el valle de Jerrel O sea, la tierra estaba poseída por los enemigos Entonces Josué respondió a la casa de José A Efraín y a Manasés diciendo Tú eres gran pueblo Y tienes gran poder No tendrás una sola parte Sino que aquel monte será tuyo Aquel monte será tuyo Aquel monte será tuyo No tengas miedo porque aquel monte será tuyo Tú lo desmontarás Y lo poseerás Hasta sus límites más lejanos Porque tú arrojarás al cananeo Aunque tenga carros aserrados Y aunque sea fuerte Porque tú eres un pueblo grande Porque tú eres un pueblo que tiene poder Y si eso no te convence Ahí te va la buena La mano de Jehová está sobre ti Porque Dios te ha bendecido ¿Estamos listos? De veras, de veras, de veras Estamos listos Yo estoy sintiendo la presencia del Señor Poderosamente en este lugar Quiero que abras tu corazón Y quiero que abras tu entendimiento Porque hemos preparado algo para tu corazón En esta tarde Y tú tienes que recibirlo en el nombre de Jesús Cierren sus ojos, levanten sus manos Presentémonos delante del Señor Padre, en esta hora te damos gracias Exaltamos y alabamos tu nombre Yo doy Señor Esta apertura Hoy Señor Siendo las nueve de la noche Casi las nueve de la noche De este día Diez de enero Doy por abierto Esta semana De conquista Y de gloria En Atlanta, Georgia Doy por abierto La capacitación De los hombres Y las mujeres De Dios Que tú escoges Para esta ciudad Para esta nación Para sus países Y en este tiempo Declaro que de aquí Y cada día Tu gloria será más grande Y tu gloria será más poderosa Y tu pueblo vendrá Señor Y nos gozaremos en tu palabra Y haremos gran fiesta Porque Jesucristo resucitó Y ahora intercede por un pueblo Que se levanta para engrandecer Ese nombre Señor yo te ruego Que tu palabra vaya directo A su alma Señor Y también a su entendimiento Y así seamos Transformados en el corazón Y renovados en nuestra mente Y Espíritu Santo Amigo mío Amado de mi alma Precioso Espíritu Santo Yo te invito a este lugar A que hagas lo que tengas que hacer Que cada rincón de este lugar Reviente de tu gloria Y tengamos un altar lindo En tu presencia De antemano ya sabes Que toda la gloria La alabanza Y cualquier aplauso Solamente es para ti Señor Jesucristo Por los siglos De los siglos Y el pueblo del Señor Dice Amén Porque sé que aquí hay gente Necesitada Y que también hay pueblo de Dios No necesito haber nacido En El Salvador Para amar El Salvador No necesito haber nacido En Nicaragua O en Colombia Para amar esas naciones Y en el momento En que Dios nos lleve Dar la vida por ese pueblo Así es que Hermanos Nosotros El ministerio En la línea de batalla Estamos pidiendo Al Señor Nos de estrategias Y maneras De que hacer Para que lo que hagamos Él nos prospere Y tengamos los fondos Le estoy diciendo Viajes misioneros Ahorita vengo como predicador Y los hermanos Me han atendido muy bien Y estoy descansando bien Y me mandan mi boleto Pero cuando Dios Nos pone en el corazón Ir a un lugar Y llevar gente Nosotros vamos Con lo que tenemos En el nombre de Jesús Traemos playeras Hermano Como estas Es el nombre De nuestro ministerio En la línea de batalla También viene En la parte de atrás Y playeras Que predican Como esta Que dicen Para ver cosas Que nunca has visto Tienes que hacer cosas Que nunca has hecho Hay diferentes Diferentes tipos De playeras Tarjetas Plumas Etcétera Etcétera El que quiera llevarlo Gloria al Señor Y que el Señor Se lo bendiga Y se lo prospere Amén Ahora si viene Lo importante Ahora viene Lo principal Todo lo que dijimos Y anunciamos Es secundario Pero aquí viene Lo importante ¿Está listo? Diga conmigo Diga conmigo Pregúntale a que está A tu lado ¿Habrá algo más Para ti? Dile ¿Habrá algo más Para ti? Ahora yo te pregunto A ti Ahora mírame Yo te quiero Preguntar a ti ¿Eso era todo? ¿Eso era todo Hermano? ¿Eso era todo Lo que Dios Quería hacer contigo? ¿Eso era todo Lo que veo Aquí enfrente de mí ¿Ya hasta ahí Llegaste? ¿Será que cuando El Señor te salvó Y soñó llenarte De bendiciones Y prosperar tu vida Ya llegaste Ya las tienes todas? ¿Será que Desde que naciste El Señor Llegó a usarte Al nivel que Él quiere Usar tu vida ¿Será que ese es El límite Que ese es el tope? Yo creo que no Más bien yo creo Que este año Vivimos un tiempo De Dios Más bien yo creo Que Dios siempre Tiene tiempo Para las personas Y pero nosotros Somos los que dejamos Que Dios haga Su tiempo En nuestras vidas Y yo creo Y yo creo Que ha llegado El momento En que aquí Hay pueblo Que dejará Que Dios Haga su tiempo En esta ciudad Y me refiero También al pueblo Hispano Que está en Estados Unidos Y que no son Cualquier pueblo Son un pueblo Grande Y son un pueblo Fuerte Y que el Señor Los ha bendecido Y que quiere Que conquisten La tierra Ahora volvamos A leer este pasaje Pero lo voy a parafrasear Un poco Aplicándole un poquito Al entendimiento De la gente Volvamos a la Biblia En Josué 17 Versículo 14 Pero ahora ponga Todo su corazón Y todo su entendimiento Amén El tema de hoy es Conquista tu promesa Dile al que está a tu lado Conquista tu promesa Toda esta semana Hablaremos de conquista Conquista tu promesa Conquista tu familia Conquista tus hijos Conquista tu ministerio Conquista la tierra Conquista tus negocios Etcétera Fíjese lo que dice Y los hijos de José Hablaron a Josué Diciendo ¿Por qué nos has dado Por heredad Una sola suerte Y una sola parte Siendo nosotros Un pueblo tan grande Y que Jehová Nos ha bendecido Hasta ahora Y Josué le respondió Si sois un pueblo Tan grande Subid Subid a tu ciudad Subid a tu iglesia Subid a tu lugar Donde trabajas Subid al bosque Y haceos desmontes Allí En la tierra De quienes Póngale nombre De los fereceos Y de los refahitas Ya que el monte De Efraín Es estrecho Para vosotros Llegará un momento Hermanos En que esta nación Tan grande Ni siquiera será suficiente Para los hispanos Llegará un momento En que nuestra tierra No nos podrá contener Y entonces Dios tendrá que Dispararnos A cualquier parte Del mundo Para bendecir la tierra No te preocupes Si no lo crees Yo lo creo Y la Biblia dice Que al que cree Todo le es posible Y luego dice Y los hijos de Josué Dicieron No, no nos bastará A nosotros Este monte Y todos los cananeos Que habitan En la tierra De la llanura Tienen carros cerrados Es decir Digan conmigo Había un gran ejército Dí conmigo El bosque estaba ocupado El bosque estaba invadido En el bosque había enemigo Y el enemigo era fuerte Y la Biblia dice Que tenían carros cerrados La Biblia dice Que tenían armamento Pero también la Biblia Nos dice Que no es con espada Ni con fuerza Sino con el poder Del Espíritu Santo Que nosotros alcanzamos Lo que Dios nos ha prometido Entonces Josué respondió A la casa de José Y Efraín y Manasé Diciendo Tú eres gran pueblo Y tienes gran poder No tendrás una sola parte Sino que aquel monte Será tuyo Pues aunque es vos Que tú lo desmontarás Y lo poseerás Hasta sus límites Más lejanos Porque tú Los arrejarás Aunque sean Fuertes Ahora di conmigo Hay oportunidades Que solo Dios Te presente una vez En la vida Otra vez Hay oportunidades Que Dios te presenta Una sola vez En la vida Hermano Durante el camino Tú te vas a encontrar Con grandes oportunidades De Dios Tú puedes aprovecharlas O no aprovecharlas Puedes apartarte Y luego regresar Y luego arrepentirte Y que Dios tenga misericordia Y volver a llamarte Y volver a ungirte Y Dios te regresará A un punto En que Él puede encajar Su voluntad Pero hay momentos Donde Dios te presenta Una oportunidad Y si esa oportunidad No la aprovechas La dejaste ir Para siempre A este pueblo Y a esta tribu Se le presentaba Una gran oportunidad Reclamar su promesa Estamos leyendo En la Biblia Un tiempo En que la tierra Se estaba repartiendo Cuando el pueblo Era esclavo En Egipto Dios le prometió Una tierra Donde fluía Lechimiel Bueno ya pasó El tiempo Pasó el desierto Ahora están En el momento En que reparten La tierra El momento En que las promesas Se cumplen ¿Cuántos se acuerdan De aquel muchachito Santo Que vivió en Egipto Llamado José Levante la mano José era Un integrante De las doce tribus José tuvo dos hijos Efraín y Manasés Ahora ellos Hicieron tan grandes Y tan fuertes Esos hijos Tuvieron tan bendición En su pueblo Que entraban Aún dentro De las doce Doce tribus Ya no estaba José Pero si estaban Sus hijos Y esas tribus La tribu De Efraín y Manasés No era cualquier tribu No era cualquier pueblo Como yo sé Que los que están Aquí en esta noche No son cualquier pueblo No son cualquier tribu No son cualquier nación Tu no eres Cualquier persona Y desde este momento Voy reprendiendo Todo espíritu De cucaracha Amén No, no, no Tu no eres cucaracha Ni un murciélago La Biblia dice Que nosotros somos Nación santa Real sacerdocio Pueblo adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos sacó De las tinieblas A su luz admirable Y yo hubiera Dicho un gloria a Dios Así es que Tú eres un pueblo Grande Y tú eres un pueblo Fuerte Así es que Sigo avanzando Ahora están Efraín y Manasés La tierra Se está repartiendo Imagínate Cuántos años Estuvo perdido El pueblo de Israel En el desierto Cuarenta años Y desde antes De cuarenta años El Señor Les había dado La promesa A lo mejor Cuando anduvieron En el desierto Muchos dijeron Eso es la tierra Prometida Fue puro cuento No se va a cumplir Pero aquí estamos En el momento En que la promesa Se cumplió Aquí estamos En el momento En que la profecía Se cumplió Yo no sé Yo no sé Hace cuántos años A través de la Biblia O través de un hombre O una mujer De Dios El Señor Te dio una promesa El Señor Te dio una profecía A lo mejor Has andado Errando por el desierto A veces Y has llegado A pensar Que como ha pasado Mucho tiempo Esa palabra Es imposible Que se cumpla En ti Pero aquí Estamos llegando El momento En que la palabra Se cumple Así es que Quiero decirte Hermano La Biblia dice No menosprecieis Las profecías Así es que Si algún día A ti te dio una profecía Y una promesa Manténla Y tiene fe Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Aunque haya pasado Mucho tiempo Desde ese día A su tiempo El Señor La cumplirá A su tiempo El Señor La cumplirá A su tiempo El Señor Te cumplirá No te olvides De ninguna Palabra No te olvides De ninguna Promesa Recuérdalas Sostenlas Y tenle fe Y este es el caso De Efraín y Manasés Dios bendice a José Y por su integridad Y por su consagración Dios le da una palabra A José Y le dice Que iba a ser Una nación grande Y que su gente Iba a estar bendecida Después de tantos años Vienen los hijos De ese José Y hablan con José Y le dicen Mira José Nosotros sabemos Lo que tú estás haciendo Estás repartiendo La tierra A las tribus Como debe ser Pero recuerda Que nosotros Somos dos hijos Así es que Somos dos tribus Por José Les correspondía Una Pero eran dos hijos Y aparte de eso Era un pueblo Bien grande Y fíjense ¿Cómo le habla a José? José ¿Por qué nos das Una sola parte? ¿Por qué solo nos das esto? Nos es poco No estamos satisfechos No nos basta esto No estoy conforme Estoy insatisfecho Somos un pueblo Bien grande Somos un pueblo Bien fuerte Y la mano de Jehová Nos ha bendecido No puedes darnos Solamente esto Nosotros esperamos más ¿Y saben por qué Lo estaban reclamando? Porque la promesa Se les había dado Y ahora los hijos Estaban exigiendo Lo que Dios Le había dado A su padre Pero van con Josué Y se lo piden Número uno hermano Número uno No te conformes Con lo que tienes Dile al que está a tu lado No te conformes Con lo que tienes Dile No te conformes Con lo que tienes No te conformes Con lo que tienes Dios tiene mucho más Para ti ¿A cuántos de aquí Dios los ha bendecido? Levanten la mano ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado mucho? Levanten la mano Pues quiero decirte Que lo que tienes No es nada comparado Con lo que Dios Te quiere dar Quiero decirte Que lo bueno Y grande que tienes No es nada comparado Con lo que Dios Puede darte Y te tengo Una buena noticia Lo que Dios Puede darte Te lo quiere dar Pero tienes Que conquistarlo Tienes que tomarlo Tienes que tomarlo Tienes que tomarlo Tienes que tener La valentía La fuerza Y el poder de Dios Para alcanzar Esa promesa Que Dios Ha dado A tu vida Yo no sé Cuánto tiempo Haya pasado Desde el día En que Dios Te dijo Que te levantaría Y que te usaría Y muchas otras cosas La Biblia dice En el libro De Habacuc Aunque la promesa Tardade por un tiempo Sin duda Espérala Porque vendrá Vendrá Recíbelo En el nombre De Jesús La promesa Vendrá La promesa Vendrá Y más que nunca Este año Tengo la certeza En mi corazón Que este año Jehová Se acordará De nosotros Y empezará A cumplir promesas Cuando dicen Amén Dí amén Dí amén Porque la Biblia Dice que en la boca Está el poder De dar vida Y muerte La Biblia dice Que lo que declaramos En el cielo Lo que declaramos En la tierra Es respetado En el cielo Y yo estoy diciendo Que creo Que este año Jehová Se acordará De ti Y de mí De tu familia Y de la mía Y nos dará Lo que Él nos prometió Y nos dará Lo que Él nos dijo Pero ahí vamos Al siguiente punto Lo que Dios Quiere darnos Ya está ahí Solo hay que tomarlo La Biblia dice Que los cielos Se hacen violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Escucha eso Esa promesa Para ti Para tu casa Y para tu familia A lo mejor Ya está aquí En el ambiente En el cielo Solo tienes que arrebatarlo Solo tienes que tomarlo Y tienes que pelearlo Y tienes que creerlo En el nombre de Jesús De Nazaret Pero hay algo Que me encanta aquí El monte de Efraín Era muy grande Y ellos estaban diciendo Que les quedaba pequeño Es más Todavía no terminaban De conquistar Todo el monte Quedaron algunos cananeos Que no querían salirse De la tierra La Biblia dice Que los juzgaron Hicieron que les pagaran Tributo Pero todavía no hacían Que se fueran Pero ellos Todavía ni terminaban Cuando van con Josué Y ya le están diciendo Que el monte Les va a quedar pequeño Ya le están diciendo Que el monte Les va a quedar chico Y eso me lleva Una palabra poderosa Que hace que el mundo Crea y solo tiene Dos letras Y se llama fe Se llama fe Se llama fe Y mira En palabras mías Para mí ¿Sabes qué es fe? Para mí ¿Sabes qué es fe? Meter tu mano Al futuro Donde Dios Tiene tus promesas Agarrarlas Y traerlas A tu presente Y esos jóvenes Me encanta Esa tribu De Efraín Y Manasés Cuando le están diciendo Oye hermano El monte está bien grande Sí, pero aún este monte Nos va a quedar chico ¿Sabes por qué? Sí, porque somos grandes Sí, porque somos fuertes Pero la tercera cosa Me gusta más Porque hasta el día de hoy Jehová ha estado con nosotros Evenecer, evenecer Hasta aquí nos ayudó Jesús Abro el cielo ahora Y ruego al Padre Así como muchas veces Ha recibido fuego Y así como muchas veces Ha recibido unción y poder Esta noche recibe fe Recibe fe Recibe fe Recibe fe Recibe visión Quiero que veas ya Lo que Dios te ha prometido Quiero que veas Que naciste para ser grande Tu Dios es grande Tu Padre es grande En el nombre de Jesús Y a través del Espíritu Santo Quiero que esta noche Reviente esa grandeza De Dios que hay dentro de ti Quiero que reviente Esa grandeza de Dios Que hay dentro de tu vida Haz explotar Esa grandeza de Dios Que hay dentro de ti Lo trae por naturaleza Desde que eres Hijo de Dios Josué El monte es grande Pero nos va a quedar chico Danos también el bosque Le dicen Danos también el bosque Está bueno que le repartas A las demás tribus Y esto Pero nosotros queremos más Nosotros los hispanos Nosotros los latinos Ya no nos conformamos Solo con tener iglesias No nos conformamos Solo con poquito Señor queremos más Señor queremos más Y sabe por qué quiero más Porque yo sé que tú tienes más Yo sé que tú tienes más Te agradezco Señor Mi vida te agradece Lo que en tu misericordia Has hecho hasta aquí conmigo Gracias porque sé que todo lo bueno Lo he recibido de tu mano Pero vamos a lo que sigue Vamos a lo que sigue Señor Porque ahí hay una tierra Donde hoy está el enemigo Pero si tú me la das Tú me darás la fuerza Para conquistarla Y donde hoy está el enemigo Mañana será tierra habitada Por un pueblo que engrandezca tu nombre Habitado por un pueblo Que exalte el nombre de Cristo Y mi alma adora al Rey de la Gloria Mi alma exalta al que vive para siempre Número dos Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Ayer estaba leyendo un versículo en Lucas Que dice Jesús hablando a través de una parábola Y diciendo Porque hay gente que pide Y no se lo dan Porque no lo merecen Pero si está insistiendo Y insistiendo Aún por la molestia Le será dado Cuando hablaba del vecino Que va y toca Para pedir alimento Que un extranjero llegó a su casa Y luego la Biblia dice Que había una mujer Que pedía justicia Delante del Rey Y el Rey no quería darla Pero fue tan insistente la mujer Fue tan insistente la mujer Que el Rey dijo Ya tráiganmela Oye Que te parece Si igual que esta tribu De Efraín y Manasés Nos empezamos a inconformar Nos empezamos a incomodar Y le empezamos a decir al Señor Señor Hazme justicia Dame lo prometido A lo mejor tú estás diciendo No hermano Si Dios me hace justicia Aquí caigo muerto Por todo lo que he hecho Pero es que no te estoy hablando De la justicia Según tus obras Te estoy hablando De la justicia Que viene después De que Jesucristo Murió en la cruz del Calvario Y en esa justicia Tú tienes promesa En esa justicia Tú tienes Todas las bendiciones En esa justicia Tú alcanzas Todo Jesús pagó El paquete De tu bendición Pero tienes Que pedirlo Tienes que pedirlo Oiga A mí me encanta Cuando estoy en el culto Y paso al altar Y viene el predicador Y me pone la mano Y uh Aleluya Pero no hay nada Cuando eres tú El que conquista La promesa No hay nada Que eres tú El que agarra El machete De la oración Y empieza a desmontar Empieza a cortar Todos los obstáculos A través de la oración Empiezas a desmontar Empiezas a desmontar Empiezas a desmontar Y cuando te das cuenta La tierra es tuya Dale un aplauso Al Señor En esta hora La tierra es tuya Yo dije Dale un aplauso Al Señor En esta hora Creo que puede dar Algo mejor que eso Todavía Yo dije La tierra es tuya Recibe de Dios Ahora Volvámonos incómodos Volvámonos inconformes Delante del Padre Señor ya me salvaste Ahora bautízame Ya me bautizaste Ahora ungeme Ya me ungiste Ahora hazme útil En tus manos Hazme conquistar la tierra Para engrandecer tu nombre Oiga que tremendo Oiga que tremendo Esta gente La visión que tenía Josué Tu no nos puedes dar Una sola parte No Porque somos un pueblo grande Hoy estaba escuchando Que hay 40 millones De latinos Aquí en Estados Unidos Súmenle todo lo que hay En nuestro continente Latinoamericano Somos un pueblo grande Somos un pueblo fuerte Y que se agarre El planeta tierra Porque aunque humanamente No seamos tan grandes Ni tan fuertes De algo si estoy seguro Que llegó el momento En que la mirada Y la mano Y la presencia De nuestro Dios Se está volviendo A nuestro pueblo Esa mano Y esa unción Y esa gloria Está sobre nosotros Nos llegó el tiempo Pueblo Nos llegó el momento Y la Biblia dice Pídeme Y te daré por herencia A las naciones Y el dice El monte me queda pequeño Dame el bosque también Pues el bosque es tuyo Le dijo Josué Pues el bosque es tuyo Solamente Y pero cuando Josué le dijo Suban a la tierra Ay Y en el tercer punto Los Efraítas Y la de la tribu Meneces Se acordaron Que la tierra No estaba sola Que no era llegarla Y pisarla Y construir el campamento No Había enemigos Había gigantes Había obstáculos Había pruebas Había lucha Y se acuerdan Y le dicen Ay Josué Pero ahora que nos dices Ya me acordé Que todos los ejércitos De ahí Tienen carros Cerrados Ya que Josué le dice Si vayan Ahora como que Ellos mismos le dicen Ay Josué Pero Se nos olvidaba Que Que el enemigo De ahí Es muy fuerte Que el enemigo Es muy fuerte Y Josué le dice Si sois un pueblo Tan grande Es que así somos nosotros Los latinos ¿Verdad? Primero llegamos muy acá No sé cómo le dicen En su nación En México Hay muchas maneras De decir Primero llegamos muy acá Que dame lo que yo puedo ¿Verdad? En México decimos Yo soy Juan Camaney Y masco chicle Y etcétera Y etcétera Y etcétera O vulgarmente se dice Con dinero Sin dinero Pero sigo siendo el rey Dijo el himnólogo ¿Verdad? Las situaciones Hermanos Que ellos llegan Josué Danos el bosque Porque somos un pueblo Grande y fuerte Pero Josué Un gran siervo de Dios Le responde En la misma altura De fe En la que ellos Le están hablando Josué tremendo Me encanta Josué Ojalá y un día Dios se apiade De este hombre Y ponga ese espíritu En mi corazón Para devolverle La tierra a mi Señor Que siempre le ha pertenecido Y devolverle Las almas a mi Señor Que siempre les han pertenecido Y arrancarle a Satanás A tus hijos Y devolvérselos A Jesucristo El dueño legal De tu familia En el nombre de Jesús Y Josué le dice Ah Pues si sois tan grandes Y si sois tan fuertes Suban al bosque Desmonten la tierra Saquen al enemigo Y construyan sus campamentos Si sois tan grandes Pelea Si sois tan fuertes Búscalo Si eres tan grande Y eres tan siervo de Dios Aprende a clamar Y aclamar Hasta tener tu promesa No dice la Biblia Cuantos días Se tardó Daniel En recibir su promesa Pero Daniel Clamaba Y clamaba Y clamaba Y el Señor cumplió Cuantos saben Que el Señor Siempre cumple Mira A lo mejor Tú no me creas A mí mucho Y yo a ti tampoco Porque no te conozco Pero a Dios Si le creo A Dios Siempre le he creído Porque yo te puedo fallar Y tú a mí Pero Él no falla Cuantos dicen amén La Biblia dice Que este evangelio Es inamovible Así es que si hay algo seguro En esta tierra Es esta palabra Cuantos dicen Gloria a Dios Por eso Si hay algo seguro En la tierra Es esta palabra Así es que dirige Tu corazón Hacia ella Y esa palabra Nunca te va a fracasar Ah Pues si sois tan grandes Y tan fuertes Peleen por la tierra Peleen por su familia Señor Salva a mi esposo Tu esposo ya es salvo Solo tienes que pelear Contra el enemigo Por el alma de él Señor Dame a mis hijos Tus hijos son tuyos Y míos también Señor Mi hijo Que anda en la droga ¿Cuál droga? Si tu hijo es un predicador No anda en la droga Es que el Señor Ya lo ve Como Efraín Y Manasés Vio Que el monte Ya le estaba quedando Pequeño Yo ya estoy viendo A tu gente Según la fe Yo ya estoy viendo Tu vida Según la fe Yo ya estoy viendo Este lugar Según la fe Yo ya estoy viendo Este pueblo Según la fe Si sois tan grandes Y tan fuertes Ves Y entonces Efraín y Manasés Dejan ver Que también son humanos Gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video